Amigas y amigos, buenas tardes. No sé si te acuerdas de este angelito. Ya es famoso en redes sociales. Hay varios videos de él robando. Nos debe unas carnitas. ¿Te acuerdas que nos debes unas carnitas? Soy carnicero. ¿Cómo te llamas? Genaro Alejandro Siquiburzo para servirle. ¿Cómo te dicen? No, pues no tengo. Alex. ¿Y eres famoso como qué? No, no, más Alex me dicen. ¿Todo esto lo robaste? No, más bien lo compro. ¿Lo compras? Sí. ¿Nunca has robado? La verdad no. Se lo juro, desde que murió mi madre. Ajá. Pues era, yo trabajaba la carnitas. Ese es el chorizo, barbacoa. Ah. Hice, o sea, trabajar de pie. ¿Tienes hermanos policías? Mi cuñado. ¿Tu cuñado? ¿Cómo se llama tu cuñado policía? Enrique Garcilaso Villagómez. Enrique Garcilaso Villagómez. ¿Y sabe él a lo que te dedicas? Pues él sabe que vence en el tianguis, oiga. Ah, vence en el tianguis. ¿Pero no robas? No, oiga. ¿Lo prometes? Se lo juro. ¿Me lo juras? Sí, señor. ¿Con qué? Pues por la muerte de mi hermana que acaba de fallecer. ¿Y por qué más? El 2 de julio. ¿Te hace falta el corazón? A ver. Por el corazón en la mano, vende. Por el corazón en la mano se lo digo. ¿Si te acuerdas de nosotros? Sí, oiga. ¿De dónde? A ver. De la vez que me estuvo aquí, ahí en El Guapa, que yo no hice nada, diga. No hice nada. Traías un micrófono y dos botellas que acababas de robar. De comprarle, dije. No, las acababas de robar en el mostacho. No. Hay videos. Pero yo le digo vende en el changuis. Entonces los videos mienten. ¿Mienten los videos? Pues yo la verdad no. A ver. A ver. Mienten los videos. Vamos aquí. Primero quiero que vean. Ya después les voy a mostrar todo lo que hay con detenimiento para que si reconoces algo, nos lo hagas saber. Bicicletas. Este tanque está nuevo. Este es como un molino nuevo. Es una cámara de gas de sonido. Más bicicletas. Esta motocicleta no. Esta es de un revolucionario. Hay cualquier cantidad de cosas que ahorita vas a ver. Ahorita vas a ver. Ahí hay otra bicicleta. Por cierto, le acaban de robar una bicicleta un tigre. Hay que checar si no es una de estas. Ve nada más. Ve nada más. Ve nada más. Tarjetas de saldazo. De Bancopel. De City Banamex. De Guardadito. De Banco Azteca. De Visa. Mastercard. Inbursa. Y, Fes, tenemos todas estas. Mira. No te las podemos mostrar porque luego nos censuran el video. Pero te voy a poner por ejemplo. Núñez Calderón. Ana Montserrat. Una muchacha muy guapa. Marco Antonio Tinoco Rodríguez. Este es de chofer. Si se puede. Jiménez Mercado. Norma Laura. Mayoral Torres. Francisco Javier. Jerónimo Reyes César. Blanca Estela Jiménez. Ramírez Tena. María Guadalupe. Galván Herrera Rosa del IMSS. Reyes Villa Rocio del IMSS. Francisco. Una tarjeta gigante del parque 77. Esto debe ser por aquí. Es de aquí. Es de aquí. Es Esquivel Soto. ¿Y todos los demás de dónde son? Sí. Todos los demás. Ines. A ver. A ver. ¿Cómo? Ok. Tú les compras a los de la basura. Sí. Verdad. Tú les compras a los de la basura. Las IFES. No. Más bien. Les compras a los de la basura. Les compras las tarjetas de. Me dejan pues así en el. En el montón. En el montón. Les compras todas estas IFES. Esa es mi hermana. Esta es tu hermana. Pero y esta. Ya te falleció. Esta señora. Mi madre. Es tu madre. Ok. Estas tres. Mi hermana. De la colonia Isaac. Ejidal Isaac. Arriega. ¿Quién es? Becerra García Andrade Enrique. ¿Quién es? Tampoco. De Villas del Real. Tampoco. No sabes. Este. Ríos. Blanquedit. Calles Ríos. De la colonia del doctor Miguel Sirva. Hay una de inclusive de la Universidad Michoacana. Esta no la conoces. No la conozco. A ver. Este. Blanquistela Jiménez Pérez. Tampoco. ¿Quién es? Tampoco. Ok. Núñez Calderón. Ana Monserrat. ¿Quién es? Tampoco. Es de la Universidad Montreras. ¿Eh? Díaz Cambrón. Oscar Fabricio. ¿Quién es? No. Y Gidal Tres Puentes. ¿No? Silva Jiménez Enrique. ¿Quién es? Tampoco lo conozco. Ok. Es la misma Silva. Enrique. Francisco Javier Loza Silva. ¿Quién es? Es operador de la Ruta Azul. Tampoco lo conozco. ¿No lo conoces? Ok. Ok. Es tu hermana. Ávila Reyes Diego Alejandro. ¿Quién es? Peña Bárcenas Gumercindo. No lo conozco. Colonia Jardines del Rincón. No lo conozco. ¿No? Tarjetas de Sams. Ya me falta que termine. Amén. A ver. Carrillo Borunda. Carlos Felipe. ¿Quién es? De la Colonia Centro. Un poco. No. Ambris Pérez Elías. ¿Quién es? Oh, es tu cuñado. Era mi cuñado. Ah, tu cuñado. ¿Quién es? Galván Herrera Rosa Silva. ¿Quién es? La conozco. ¿Es este hijo? Sí. A ver, me lo cuesta. Es un conocido. ¿En serio? Déjame ver cómo está. Aquí está. Ambris Pérez Elías. Ahí, búscala. Acaba de pasar. Debe estar aquí abajo. Aquí está este hijo. Este nombre. No, este es su pequeño. Ok. A ver, búscala aquí. Búscala aquí. Total, que son un chingo de identificaciones. ¿De dónde sacas estas las identificaciones? Son los... Bueno, son los que me dejan por los de la basura. De la basura. Como también... Es muy común que la gente tira la basura a sus cifres. Bueno, más bien como... Todos se los reciclo yo. Ah, los reciclan las cifres. O sea, yo se los daba a cambio de... Ajá. O sea, yo papel, cartón, todos se los juntaba. Se los juntaba. Los juntaba. Ajá. ¿Y las licencias de conducir y las tarjetas de banco también? Todos me salían en... ¿En qué? ¿En las camitas o qué? Me dejan unas bolsas y yo les reciclo pues todo. ¿Te dejas unas bolsas y tú los reciclas? El plástico. El plástico, el papel, el cartón. Ajá. ¿Y tú los reciclas? Bueno, se los doy ahí hasta por verla. Se los das ahí hasta por verla. El aluminio y el aluminio también. ¿Tú crees que es muy común que la gente tire a la basura su IFE, licencia de conducir vigente, que tire sus tarjetas del banco, tarjetas bancarias de saldazo? ¿Crees que es muy común? Bueno, no. Ahí sale yo. ¿Eh? Digo no. O sea, no. No. A ver. ¿Nos invitas a pasar a tu casa? Sí. ¿Sí? ¿Podemos pasar? Sí. Ok. A ver, guíanos por favor. Guíanos. Guíanos. Ok. Para empezar. Ojo. Hace algunos días encontramos aquí. A ver, alguien pásense con el angelito, por favor. Hace algunos días encontramos aquí muy cerca un carro de Infinitum de Telmex. Y todo esto son cosas de Infinitum de Telmex. Y pásame las llaves de carros, por favor. Todas ellas son llaves. A ver. Y son limadas. Todas estas llaves que tú ves aquí son llaves de vehículos. Esa es una camioneta Ford. Esa es de una Itálica. Estas son. Estas son de varios cajones de estacionamiento. Este, a Ivonne ya reconoció una bicicleta. ¿Cuál? Bueno, de que te diga cuál. Todas estas son controles de garage. ¿Eh? Estas son las llaves originales de un Volkswagen. De otro Volkswagen. Están las llaves originales. Que bueno, podremos verificar con el numerito este. ¿Cómo se llama el carro que le robaron Infinitum? March. Es un March. Aquí está el numerito. Mira. Con este numerito podemos verificar si es o no es el original. Si es o no es el original. Hay todas estas cosas que utilizan los repartidores. Todo esto es solamente le sirve a las empresas repartidoras. Todo esto lo utilizan los repartidores. Este es un... Como de una iglesia. Es como de... ¿Qué metal será? ¿Bronce? No. Agua es canal. ¿Plata es plata? Sí. Sí, es de la iglesia. ¿Es plata? Es de la iglesia. Sí, las de plata son de la iglesia. ¿Qué caray? Es plata. Bueno. Y una de estas tarjetas es mía, gente. ¿Cuál? Mi esposa. A ver. Aquí estamos con una de las víctimas. Ever. ¿Cuál es la tarjeta de tu esposa? Esa. Esta. Que nomás le quitó. 39.33. No le quitó mucho, pero bueno. Bueno. ¿Cuánto le quitó? Como 1.700. Pero que te robó más cosas, ¿no? Sí. El día que te robó traía este bastón, ¿sí o no? Sí. Ese bastón. Ahí están los videos. Ah, bueno. Ahí están los videos. Voy a hacer un paneo rápido nuevamente por las bicicletas. Por si alguien las reconoce. Antes de que vean todo lo demás. Fíjate. Lo generoso que es el negocio de la basura. Las personas de la basura les traen todo esto. Y se los recicla. Esta es la de Ivonne. Bicicletas nuevas. ¿Esa es la de Ivonne? Una blanca receta de niña. ¿Dónde se la robaron? Que te digan, se la robaron, por favor. Hay un pasaporte, jefe. Hay un pasaporte. Ivonne. Es este, ah. Ok. Está un pasaporte. Es un pasaporte de Rodríguez Eleazar, ¿qué? No, Rodríguez Pelcastre. 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 Rodríguez Pelcastre Eleazar. ¿Quién es Rodríguez Pelcastre? No lo conozco. No lo conoces. ¿Y por qué tienes un pasaporte vigente de él? Pues no. A ver. ¿Todo esto qué es? Es de mi hermana ya. ¿Y esta gorra? Esa es mía. ¿Si sabes que con esta gorra alguien asaltó un Oxxo? Traía esta gorra cuando alguien asaltó un Oxxo. ¿Fuiste tú? No. Yo nunca he hecho eso. ¿Entonces es tuyo o de quién es? Mándeme. ¿Es tuyo o de quién es la gorra? Esa sí. ¿Entonces tú asaltaste el Oxxo? No. Yo no. Estas gorras de policías. De mi cuñado. Son de tu cuñado. Ajá. Fíjate. Hay policías que no tienen gorras y tú tienes de cuatro. Son de mi. Una, dos, tres, cuatro. Ajá. Y un montón de cosas robadas. Son de mi hermano. De bolsas de dama. Son de mi hermano. Y un chingo. Ah. ¿Esto para qué es? A ver. ¿Esto también es de tu cuñado? No. ¿Eh? Más bien salió en la basura. ¿Eh? Salió en lo que me dejan. ¿Salió en la basura? A ver, póntelo por favor. Por favor. Póntelo. 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 Sí. Ah, mira. Si sabes cómo se pone. Ah, mira. Si sabes cómo se pone. Ah, mira. No, no. Pues sí. Ok, ok, ok. Déjalo. Déjalo. Déjalo ir al suelo. Sí. Y todas estas bolsas de dama son de tu hermana. Son. ¿Sí? Son de mi mamá y que ni se puede abrir. Mírala. A ver. ¿Y esta joyería? Ella vendió, oiga. Está nueva. Pero es fantasía. Esa de caballeros es un baño, carnal. Esa es. Esta. Ok. Vamos a seguir para adelante. Tenemos. Seguimos y vemos un montón de iPads. De carcasas de celulares. A ver. A ver. Oscar René. Infinidad de monedero. Monedero. Ay, ay, ay. O sea, maestro. Para eso ni me quiten el tiempo. Este. Rana. Pero tú también ve a quién pones a encontrar los mensajes. Por favor. Esta. Esto. ¿Sí? Y si nos van a mandar mensajes, que sean mensajes importantes. No pueden estar. Los puede calar para que vean que no sirven. A ver. ¿Qué? Los puede calar para que vean que no sirven. Mire. Yo aquí en esta extensión se la puse. Pero no, o sea, no jaló. Mire. Ah, tú la pusiste, pero no jaló. Este, pues le falta de aquí, mire. Y este. No jaló. No sirven, pues yo los, como digo, yo los reparo. Ah, tú los reparas. También reparas. Bueno. Ok. ¿Y estas guitarras qué? Esta. Estas. No. Estas que salieron ahí en la basura. Pero mire. No sirve, pues. Ah, pues a lo mejor sí. Por eso ya la tienes aquí, si no le habrías quebrado. No. ¿Y dónde salió en la basura también? ¿Cuál? Esa guitarra, ese trombón. Sí. O no, esta viruela. Ajá. ¿Eh? Pero. Ok. ¿Y esta eléctrica? Esta. Este, bueno, ya tengo más de dos años yo con esa. ¿Y de dónde la sacaste? La compré en el Tianguis esa. ¿La compré en el Tianguis? Igual que el micrófono Sure de hace un año. No. Esta ahí en el Mario Tianguis me la compré. Ok. ¿Y esta? Esta yo la empujo. Pero esta me la traje yo cuando andaba trabajando. Allá donde estoy andando, oiga. Ah, ¿sí? Mediendo para el KTP. ¿A poco andabas trabajando para allá? Así es. ¿Y qué trabajabas? Con razón, dijo que venía de Patzingán. En una escuela, en una, en una, mantenía unas, unas parcelas de limón, oiga. Oye, pero tú no robas. Aquí está también esta. Está también esta. No sirve. No sirve. Es una pantalla. No, es para, es para enfocarlo. Es una pantalla. Es una pantalla para, para proyectar cosas. Y a ver, entonces tú me prometes que nunca has robado. Se lo juro, oiga. Nunca has robado. Nunca, oiga. A ver. Ponme aquí el iPad, por favor. El iPad. Ponmelo aquí. Sí. Tú prometes que nunca has robado. ¿Verdad? Que pasen las víctimas, por favor, tú y la otra víctima. Y la del... A ver, si quieres, no le eches la luz, porque vamos a ver, a proyectar. ¿Eh? Sí. Tú me prometes, a ver, promete, a ver, voltea. Sí. Y prométeme con el corazón en la mano que nunca has robado. A ver, dilo. Lo prometo. ¿Qué? A ver, con el corazón en la mano, pero dilo. Con el corazón en la mano. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Y qué gorra trae? Pues una gris. ¿Y quién es? Pues yo, la verdad, dice que traía bastón, ¿no? No sé. A ver, pues, a ver. O sea, no sé. A ver, no lo muevan, por favor. Me dice, pues, que traía bastón, yo no. A ver, voltea, pues, ahí, a ver. Sí. ¿Quién es? Ahí está el bastón, ¿ya lo viste? Pero no, o sea, no. ¿Viste quién es? ¿Viste el bastón, sí o no? ¿Se le ve un bastón ahí, sí o no? A ver, voltea. Ahí está el bastón, donde llevas la bolsa. ¿Quién es él? ¿Quién es? Yo, oiga. O sea, no soy yo, oiga. Ah, ¿no eres tú? A ver. A ver, vamos a regresarlo. ¿No eres tú? ¿No eres tú él? No, oiga, se lo juro que no. Aquí está el bastón. No, aquí está el bastón. Claro. ¿Es pura coincidencia que está aquí? Mira, fíjese. Ese de qué color es. Ese de mi abuelo ya. A ver, ¿y ese de qué color es? Ese es negro. ¿Y ese que está ahí, qué? No se ve el mismo color. ¿No se ve el mismo color? No es rojo, loco. Ah, ¿es rojo? Víjala, víjala. Víjala, víjala. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Víjala. Está ahí, ahí está gris. Bájala. A ver, bájala gris. Bájala. A ver, va a poner otro video, por favor. No eres tú, no eres tú. No, pues, yo nunca he usado bastón, oiga. ¿Nunca has usado bastón? No. Ok. Yo más que me pudiera decir a mí, me pudieras decir a mí a la cara que no llegaste diciendo que ocupabas para Patzingano. Yo nunca he sido maestro, oiga. ¿No? ¿No acabas de decir que en Tepalcatepec? Anduve trabajando, pero yo tenía unas parcelas de limón en el rancho que se llama El Bejuco. ¿Usted conoce para allá? Sí, conozco. Sí, sí, conozco. San Isidro, la romera, el bejuco, el canzangue, el roma blanca. Ahí estaba yo, oiga. ¿A poco? Y trabajando. ¿Y por qué? Bueno, pero dices que nunca has robado. A ver, pon el otro video, por favor. Sí. A ver. Hace apenas unos días, este solitario delincuente robó un trombón a el integrante de una banda de música de viento. Como siempre suele hacerlo, deambula por la ciudad para ver la ocasión de robar algo. Como bien dice el dicho, la ocasión hace al ladrón, pero a este ladrón le sobran ocasiones. ¿Ya te acordaste? Dice, no se vea. ¿Se lo juro bien? Para acelerar, no cerrar el compartimiento y a este delincuente poner atención en todo. Esta persona no roba por necesidad, es adicto a las drogas y eso lo lleva a estar robando todo el día, en todo momento, en toda ocasión. No le importó que fuera por la mañana, en una de las más transitadas avenidas de la ciudad, afuera de uno de los más importantes hoteles de la misma. Sabe que el nuevo sistema de justicia penal le permite total impunidad para hacer lo que hace sin correr el más mínimo riesgo. De por sí es difícil meterlos a la cárcel. Imagínate si se aprueba la ley de amnistía. ¿Cómo nos va a ir con todos los que saldrán de la cárcel? No eres tú. A ver, te date. A ver, te date. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí, una vez que me lo tuviste. ¿Eh? ¿Y esas cosas eran robadas? Yo las... Eran robadas, las acaban de robar. Bueno, usted. Había videos tuyos en el mostacho. Yo te agarré queriendo abrir una camioneta. ¿Estabas queriendo abrir una camioneta? No, pero no, oficial. Usted no va a ir con cosas. Yo me paré por la bicicleta que traía, oiga. ¿Estabas queriéndola abrir con un desarmador? No, pero no, oiga. Me preguno, pero no. Quítale eso, que con eso puede hacer algo. Este, carnal, para... Nada más para informar. Estas y otro en el transcurso de la tarde vamos a capturar todos los datos de las credenciales y eso. Ajá. Y vamos a subir un listado para que la gente pueda recuperar. Y si presentaron denuncias y fueron víctimas, vayan y ratifiquen. Así es. Su denuncia. Así es, así es. Bueno, vamos a enfocar todo lo que hay aquí, por favor. Si tú reconoces algo de lo que hay aquí, avísanos, pero avísanos ya. Porque luego nos avisan a los dos o tres días. Y... Todos, deja la lámpara, carnal, por favor. Estas maletas. A ver, pásamelo. Estas maletas. Ajá. Esas las ocupo para transportar mi... Para mover el tianguis. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuándo vas al tianguis? Los... Los días martes y los días jueves. Es para la ropa, oiga. Es para la ropa. Las botas debajo, mira. Levántelas si quieres, oiga. Las botas, las bolsas de dama. ¿También vendes bolsas de dama? No, son de mi hermano, oiga. Ah, todo lo que es de mujer es de tu hermana. Pues... ¿Estas botas también son de tu hermana? Exactamente. ¿Aunque estén nuevas? Sí, oiga. ¿Están nuevas? Son de mi hermano, oiga. A ver, saca las botas para que se vean que están nuevas. Sácala, por favor. ¿Las otras? Mi hermana calzaba del cuatro y medio, oiga. ¿Y no las usó nunca o qué? Bueno. Ya le creció el pie, oiga. Ya falleció, oiga. Oye, oye. ¿Y nunca, nunca las usó? Nomás una vez las usó estas, que yo me acuerdo, oiga. Ahí está la gorra con la que... Ahí está, a ver. A ver. A ver, ponte la gorra gris. Póntela. 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 A ver. Ahora ponte para acá. Ponte aquí en la pared. Ponte en la pared. Ponte en la pared. ¿Ya está? Póntela. Este es de mi cuñado, oiga. Este es de tu cuñado. A ver. Ponla. Así llegaste. A ver, entonces, ¿no eres tú el del video? Voltea a ver ahí. Voltea a ver ahí. Voltea a ver ahí. Voltea a ver ahí. Vete ahí. Ve la gorra. Ve la gorra. No eres tú. Este es de mi cuñado, oiga. A ver, ve la gorra. ¿Qué pantalón trae? Militar. Militar azul. A ver, tráetelo. La llena negra también. Es sinvergüenza eres. No. Sí. No, es sinvergüenza eres. Acuérdate. No puedes, oiga, no soy yo, oiga. En pues pantalones. Ah, mira, también una de Mercedes roja. Aquí es una de rastas. Una de rastas. A ver, ponte esa de rastas. A ver. Póntela. Sí, por favor. Mira, acá no. Pareciera que no. Aquí para. Mira, mira. El cinturón. Sí. El cinto, güey. Es muy bien. Es el mismo cinto. Sí, jefe. Es el mismo cinto. ¿Este pitilón? No. ¿Cómo no? Este, este ya tengo como cinco años. Era. Por eso. Hace tres meses. Cuando llegaste eras el pinche cholo de rancho. No. A ver, a ver. Es el mismo cinto. A ver, a ver. Ponle la gorra. Ponte la gorra, por favor. La gorra Mercedes. No te quites el cinto. Nadie te está diciendo que te lo quites. No, perdón. La gorra Mercedes, ¿quién lo trae? La gorra Mercedes, gris, por favor. Póntela. La Mercedes, gris. ¿Cuántos meses? Ve nada más todo lo que hay aquí. Mira, cabrón. A ver. Mira. A ver. No, y quiero que te vuelvas a aparecer por allá. Mira. Voltea. Voltea. Pónsela a un lado, carnal. Pónsela a un lado. Pon el celular a un lado, carnal. No le tengo que hacer a un lado. Así. Más cerca. Más cerca. Amplía la. Amplía la foto. A ver. La lámpara. Así, así. Así mero, así. Ajá. Amplíala, por favor. Es más, pásale la foto al iPad. No, no, no le focus a él. A ver, pásale la foto al iPad a René. A ver. Bájale el brillo, carnal, por favor, para que se aprecie más. Bájale el brillo. Y, bueno, vamos a ver si eres tú o no eres tú. Sí. ¿Eres tú? No. La verdad, porque yo siempre le hablo con la verdad. A ver. ¿Eres tú o no eres tú? No, no sé. A ver, la luz. De frente. A ver, la gente que nos diga, eso no es. A ver, la gente que nos diga, eso no es el angelito. Eso no es. A ver. Eso no es el angelito. Es la misma gorra. Es el mismo angelito, pero él lo niega. El mismo cinto. El mismo cinto. Ahí está. Cinto piteado. Cinto piteado. Como cinco años tengo con él. ¿Y eso qué? El robo fue en noviembre. No. ¿Cuándo fue el robo? El año pasado. En noviembre del año pasado. Yo siempre le hablo con la verdad. Ah, sí. Siempre. Nunca ha robado. ¿Por qué te dice siempre si no lo has agarrado? Una vez. ¿Verdad? No, pero no. Fue la vez que usted me dice. No ha robado. Nunca ha robado. Nunca ha robado. ¿Ha estado preso? No. ¿Te drogas? Más antes, oiga. ¿Ahorita ya no? No voy, ya voy. ¿Y la droga que traías de qué es? Pues es de la vez que, o sea, que me dejé con mi esposa. Ey. Y me metí en un centro de rehabilitación. Ey. Y volví a salir, oiga, y nomás, o sea, lo usé como tres, tres, cuatro meses y ahorita. Ahorita ya no te drogas. Que mi hermana, yo, o sea, hice, la cuidaba yo a ella. ¿Todos estos recibos de qué son? De mi cuñado y de mi hermana. Garcilaso, Villagómez, Enrique, ¿quién es? Mi cuñado. Es policía. Bueno, ahorita falleció mi hermana. Ey. Y ahora, este, ahorita está cuidando la base de mi hermana. A ver, el de la foto, ¿quién es este de aquí? Él es mi cuñado y mi hermana. ¿Qué base cuida? Ahorita está... Bueno, él dejó de ser policía. No que era policía. Sí, pero como falleció mi hermana... ¿De qué base cuida tu hermana este? Me hacía mi hermana trabajar en una escuela de intendente. Ey. Y entonces... Ahorita ahí él está. Para no perderlo. Este es el que estaba hace ratito aquí, antes de que llegáramos. Ajá, sí. Es que... A ver, la foto del que estaba aquí, carnal. Le mandaron al grupo de reacción una foto. Acabamos de ir a cobrar, que por hecho, por cierto, me sacó... Uno de sus compañeros me sacó el dinero. Ay, ¿a poco? No me digas. Bueno, ahí te hago el ticket, ¿verdad? Ajá. Y pues también aquí hay un chingo de tickets, mira. Son de mi cuñado. Mira. Son de mi cuñado. Hay muchísimos tickets. Son de mi cuñado oficial. A ver, la foto del que estaba aquí hace rato, por favor. Voy. Aquí lo tengo ya. Entonces, ¿nunca has robado? ¿Nos prometes que nunca has robado? Nunca. ¿Lo prometes? A ver, dile a la ciudadanía. ¿Nunca has robado? Lo prometo. Pues nunca he robado, oiga, lo prometo. Lo prometo. Y los videos que salen tú, que te identifican, ¿nunca eres tú? No eres tú. Pues no sé. ¿Los que usted me ha mostrado? De ahí. No soy yo, oiga. No. Aunque estés idéntico y con la misma gorra, no eres tú. Este es de mi cuñado. Entonces, ¿tu cuñado es el que robó? No. Entonces... A ver. Aquí estabas. ¿Esos quiénes son? Esos tres que están aquí, ¿quiénes son? Sí. Que por un pelito nos pelaron. ¿Quiénes son? Mi cuñado y Jairo. ¿Y el otro que está ahí? Este es mi cuñado. ¿Y el tercero que sale ahí eres tú? Es mi hermano y ese soy yo. A ver, tu cuñado y Jairo, ¿a qué se dedican ellos? El, bueno, Jairo, él ahorita es policía de Michoacán, y él también era del grupo de operaciones especiales, pero falleció mi hermana. Jairo, ¿qué se llama? Jairo Garcilaso. Jairo Garcilaso. ¿Y traen armas? ¿Andan armados? No. A ver, este tipo trae un arma. ¿Quién? A ver, ¿cuál es tu cuñado? Él. ¿Traía un arma? Bueno, acabamos de ir a cobrar el dinero que le estoy diciendo que me quitaron. Ah, ¿y por eso llevaron armas? No, no tienen armas. ¿Andaba armado? No. ¿Eh? Por eso mis muchachos no lo abordaron, me estaban esperando a mí. No. ¿Crees que somos tontos? Bueno, no sé, ¿verdad? Bueno, a ver, ponlo en la otra foto. Ya estoy diciendo dónde veníamos. Porque la gente nos diga, a ver, nombres completos de los dos. Enrique Garcilaso Villagómez. ¿Y el otro? Jairo Garcilaso Villagómez. Enrique Garcilaso Villagómez y Jairo Garcilaso Villagómez. Uno es policía. Y para que pueda haber tipos como este delincuente que te estoy enfocando, como los rata corazón en la mano, se ocupa alguien que le dé protección. Y a ti te dan protección tu cuñado y su hermano. No, oiga. Te dan protección para que tengas todo esto robado. No. Eres un ratero. Eres un ladrón. A ver, este... Ya salió la dueña de las botas. ¿Ya salió? Paola dice, la semana pasada me las robó. ¿Dónde? Que ponga más datos, Paola. Son de mi hermano, oiga. Paola, son más tablets. Dice, la semana pasada me las robó mucho. No sirve, no sirve. ¿También las arreglas? ¿También las arreglas? Bueno, las que se puedan, oiga. Más. Más identificaciones. Las que se pueden, oiga. Y todas ellas también son de la basura. No, son moros del estadio del... Sí, es también... Y también se los roban, eh. De hecho, trabaja con ustedes también, eh. ¿A poco? ¿Quién es tu sobrino? Ignacio Iván. ¿Ignacio Iván qué? Esquivel. Esquivel. Ay, ese es un arma. Mande. Ese es un arma. Con un arma. Ese es, perdón, una bala. Una bala. ¿Tienes armas? No. No tienes armas. Ese es el elemento de la policía de mi cuñado. Ajá, mira nada más. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Lo que quieras. De todo. A ver, enfoca. Échame las luces ahí. Las luces ahí. Mira, eso que está ahí también no sé qué sea, pero... A ver, asientos de carros. Televisiones. Calentadores, hay relojes, hay lentes, hay cuchillos, hay revistas eróticas. Relojes muchísimos. Hay estos videos. Miren, un video nuevo de Matute. Un disco nuevo de Matute. Un disco nuevo de Matute. Mande. Este, mande. Una mochila con gato. Una mochila con herramienta. A ver, muestra la mochila. Todo eso es lo que vengo ahí. Ah, todo eso lo vendes tú. De Conafe. Oh, ¿y qué más? Mándeme. ¿Qué más? A ver. ¿Esta qué es? A ver. Todo lo que me llega. Oye, ¿y las bolsitas de droga y la báscula gramera de qué es? No, es bueno esta. ¿Esa qué? Esa que mi hermana vendía ahorita plata. Ah, tu hermana vendía ahorita plata. Y fantasía. Y esas bolsitas como de droga, ¿qué? Esto ya es el dato. No. ¿Esta es qué? No sé. ¿Esta es qué? Bueno, bueno. O sea, yo le vieron más alto la glucosa, pero ya no. ¿Verdad? ¿Y la droga que traías, qué? No. No tenía yo nada de droga. Bueno, vamos a ver lo que está arriba. Sí. ¿No sabes que al baño hay que bajarle? No tengo agobia. Eche puerco. Medicina general, doctor Heriberto Espinosa Ortiz. Ay, hijo mío. Ve nada más. Vamos a empezar por este cuarto. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ve nada más. Todo lo que hay sigue. Es cuarto de mi hermana. Era cuarto de mi hermana. Era cuarto de tu hermana. Ve nada más. Ok. Todo esto de joyería también es de tu hermana. Sí, pero que ella armaba cosas de fantasía, oiga. Armaba cosas de fantasía. El de tu. Ese reloj también es de tu hermana. Sí. Sí. Ok. No. No. ¿Qué más? A ver. Todo eso que está aquí. Si alguien ubica, comparte este video. Como blancas. Como blancas. La verdad es que hay un montón de credenciales todavía. Es un cargador de un reloj como el mío, iWatch. Ese es un cargador de un audífono. Un día llegó con estos guaraches y otro día llegó con estos tenis que son los que trae puestos. A ver. O si no me equivoco, son guaraches. Pero traía los tenis o los guajas. Sí, son esos. Son esos. A ver. Son esos. Sí, son esos. Sí, son estos. Son estos. Amor. Son estos. No. ¿Esos tenis de quién son? Esos eran de mi hermano. Ah, eran de tu hermano. No son tuyos. No. No son tuyos. Son de 9 y yo soy de 8, oiga. Y yo puedo visitarlo. Y lo siguen. No, no, no. Ponte, lo huele re feo. A ver, ¿qué más? Ay, cabrón. A ver. Todas esas bolsas. A ver, ¿de este cuarto de quién es? ¿Este cuarto de quién es? Yo aquí me quedaba, oiga. Aquí te quedas. ¿Y por qué huele a marihuana? No. ¿Por qué huele a marihuana? ¿Te echas un toque? No, cigarros no. Ah, pero es de marihuana. ¿Te echas un toque de marihuana? No, cigarros, cigarros normal. Bueno, ve todo lo que hay. Para si algo identificas. De todas esas de mi hermana, oiga. Son bolsas de dama. Todas esas son de tu hermana. Así es. Todas esas son de tu hermana. De hecho, ahí tiene hasta su medicamento que ellos ahogan. ¿Verdad? Mira nada más. Pues por si alguien reconoce todo lo que hay aquí. Este tipo se dedica a robar. Bájale, carnal. Se dedica a robar. Él dice que es un angelito. Esta también se lo pudo haber robado. Las chamarras del sindicato del Estaspe. A ver si alguien reconoce esa chamarra del Estaspe. La otra, carnal. Esa es del Estaspe. Esas no fácilmente las consigues. Muestra la que se ve el logo. Ahí está. Es una chamarra. Es de lona. Y es del Estaspe. Si alguien lo reconoce. Ahí hay chamarras camuflajeadas. Esa es la que traía hace un año que lo agarramos. Mira. Esa chamarra camuflajeada que está ahí. Y mira. Juguetes también. Son de mi sobrinito. Ah, son de mi sobrinito. Oh, órale, órale, órale. ¿Y este árbol de navidad nuevo? No, no está nuevo ya. Como 10 años con él, oye. Sí. ¿Y esta pantalla? Esa es de, mira, las 12. ¿Sirve o no sirve? Sí. Esa trae como una rayita, pero mira, no sirve. Ah, trae como una rayita. Ah, mira. Ve nada más. Este libro está nuevo. ¿Lees mucho? Mándeme. ¿Lees mucho? No. Mmm, mira nada más. ¿Y acá qué más hay? Bueno. Ve nada más. Este angelito. Vive como ratoncito. Su hermano y su cuñada es policía. Y eso le da esos Jordan. ¿Te gustan los tenis, Jordan? ¿Esos tenis, Jordan, son tuyos? Sí. ¿Son tuyos? Sí. ¿A poco, hijo, te juegas basquetbol? No, ya no. Desde que me fracturé mi brazo ya no. Te fracturé tu brazo y ya no. Aquí tengo que ponerse una plata. Ok. Mochilas. Ropa. Este... A ver, carnal. Y bueno, pues mucho de lo que... De lo que este... Este angelito roba. Aquí está. Hay un iPad, carnal. Hay un iPad si alguien lo reconoce. Pero muéstralo del otro lado. Así. Si alguien lo reconoce. ¿Eh? Oye, dicen que la chica de las botas viene en camino. Dicen que la chica de las botas viene en camino. Sí, está bien. A ver, dámelo. Ay, huele. Huele horrible, cabrón. O sea, ¿estás peleado con la limpieza? No, más bien como... Nos cortaron el agua ya. Ah, sí. ¿Por qué te la cortaron? A mi... Bueno, a mi hermana. A tu hermana se lo cortaron. Ve nada más. Qué barbaridad. Qué cosas, angelito. ¿Por qué sigues robando, angelito? Es cuarto de mi hermana. ¿Y la casa de quién es? Era de ella, pero pues ya falleció y se quedó... Se va a quedar mi cuñado con ella. Ah, tu cuñado. ¿Y tú? Pues... Yo... ¿Tu cuñado es tu cómplice en tus robos? No. A ver, quiero la foto del cuñado, si alguien conoce su Facebook. Vamos a investigarle hasta... Lo que no. ¿Para qué quieres tantos... Este... Chips de celulares? ¿Extorsionas con celulares? No, no, no son míos. ¿No son tuyos? ¿Extorsionas con celulares? No, oficial. No soy oficial. Señor... Don Memo, Don Memo. Así es, Don Memo. Don Memo. No, no. No me hables como Memo. Para ti soy Don Memo. Don Memo. ¿Eh? Que quede muy claro. Así es. Muy bien. Pues, amigas y amigos... Rana, ya que pasen las víctimas, ¿no? Por favor. Sí, carnal. ¿Qué más hay ahí? Una bolsa con mucho Soto Patiño Graciela, dice. Soto Patiño Graciela. A lo mejor la han de ver asaltado. Soto Patiño Graciela. Que pasen los de la banda. Los de la banda. Que pasen los de la banda. Híjole, qué feo huele. Qué esfuerzo debe hacer uno. ¿Eso qué es? De un trailero. Un trailero es un CV. Ay, cabrón. Es un Radio Cobra. Oye. Cenicero. De esta traer pantalón. Tres son los de la banda, jefe. Sí. ¿Cómo se llama la banda? La misma tierra. La misma tierra. Van a tocar hoy, ¿verdad? Sí, van a tocar. ¿En dónde van a tocar? En Cieneguitas, Michoacán. En Cieneguitas, Michoacán. En Cieneguitas, Michoacán. En Cieneguitas, Michoacán. Si llegan un poco tarde los amigos de la banda... ¿Cómo? ¿La otra tierra? La misma. La misma tierra. Si llegan un poco... Amigos de la Cieneguita, por favor, compartan en los grupos de allá de la Cieneguita. ¿De qué municipio es? Van de la misma tierra. No. Michoacán. ¿Pero qué parte? ¿De qué municipio es? Es... No, no sé. ¿Guandacareo? Está cerca de... De la barca, por ahí. De la barca, por allá. Bueno, si alguien conoce a alguien de la Cieneguita, dígales que van a llegar tarde los amigos porque se tuvieron que regresar por buscar el trombón. ¿Del trombón de quién es? Mío. Me platicaron que ahorraste mucho para comprarlo. Sí, pues me costó eso. Con un sacrificio que lo hace uno y pues ya ve la gente. Sí. ¿Cuánto te costó? Tres mil dólares. Tres mil dólares. Pues su madre. Puede ser profesional. No, pues... Para trabajar a gusto, pues. Claro. Uno quiere su... Como decimos allá, el machete bueno, pues. Claro. Claro. Y bueno, te costó mucho esfuerzo y sientes gacho que un cabrón lo robe. Y lo que es peor, que lo haya cambiado por dos, tres mil pesos de droga. Sí. Porque para eso roban a estos tipos. A ver, traíte el angelito para acá. Traíte el angelito para acá. ¿Reconoces a este angelito como el que te robó? Así es. Es el mimito que abrió la caguela del camión. Lo reconoces plenamente. Sí. ¿Cómo ves angelito? No, pues. Yo lo que le digo es que yo no soy. No. Bueno. Nunca eres. Entonces es el gemelo de él. Es un clon tuyo. ¿Tienes clones? No. ¿Entonces? Pues no lo sé. ¿Eh? ¿No sabes? No. O sea que tenga yo gemelos, no. ¿Gemelos no? No. Vamos a poner nuevamente el video. Vamos a poner nuevamente el video. Ahí viene. Tú dime que estás viendo. Regálame un corazón. Si crees que sea, regálame un corazón. Y ve el corte de cabello. 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 Ahora, quítate la gorra. Quítate la gorra angelito. Es casualidad. Por favor. Es casualidad que traiga el mismo corte de cabello. Ve. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ahí está. Un poquito para acá, por favor. No. A tu derecha. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira. Ahí está. Ponlo por un lado. Amplíalo. Así. Ponlo por un lado. Ponlo por un lado. Ponlo por un lado. Aquí, carnal. Aquí, mira. Tranquilitos, tranquilitos. Ponlo así. Ponlo por un lado. Ponlo por un lado. Ahí está. No puedes acá, carnal. Ponlo así. Para que la gente lo vea. Él no va a decir que no. Aquí, mira. Aquí. Así, hermanito. Así, así, así. Justo así. A ver. Eso no es, amigas y amigos, eso no es. Endereza tu cabeza. Voltea tu cara. Ahí está. Eso no es. Voltea a la izquierda. Izquierda, señor. Izquierda. Así. Así. Eso no es. Eso no es el angelito. A ver. A ver, muéstraselo. A ver. Angelito. ¿Eres o no eres tú? Eres o no eres. No, la verdad no voy a decir. No. No, sigue diciendo que no es. Qué barbaridad. Bueno, pues él dice que no es. ¿Dónde lo vendiste eso? No, yo no lo tengo nada ni vendido. Esta cadena, ¿de qué es? ¿Es de oro? No. ¿No? No. ¿De qué es? Fantasía. Si fuera de oro ya te habrías empeñado, ¿eh? No, yo no sé lo que vendía mi hermano, oiga. Ah, vendía tu hermano. Mi hermana. Tu hermana. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Muy bien. Ok. ¿Y qué sientes ser ladrón? Yo le estoy diciendo que no, oiga. Oiga, y las carritas que nos lleves, ¿cuándo las vas a pagar? Para que tenga dinero, oiga. ¿Eh? Para que tenga, sí, porque no se los invito. ¿Sí? ¿Dicen que te quedan buenas las carritas? Sí. Yo desde chico trabajé la carnicería. ¿Sí? Y dicen que te quedan buenas las carritas. Y sé trabajar. Sí. Hay sillones de suru. Hay varias cosas aquí, robadas. Cubetas de pintura. Enfiliador de... ¿Es un aire acondicionado? Es un calentador, ¿no? Sí, pero no sirve. Cubetas de pintura, ¿es? Cubetas de pintura, ¿qué? No, están masías. ¿Más cámaras? Están masías, oiga. ¿Y estas cámaras? Allá arriba hay una cubeta de pintura nueva. ¿Y esta cámara qué? Él la compró mi cuñón para pintar, oiga. ¿Y esta cámara qué? No, no sirve. No me enfoques, no me eches la luz ahí bien. ¿No sirve? No. O sea, nada en esta casa sirve. Bueno, esto es... Esta, yo la reparé. Ah, tú la reparaste. Aquí, aquí me... Eres bueno para reparar. No, nomás... Bueno, cuando son soldadas de cautín, sirve. ¿Y eso de infinitum qué? ¿Cuál? No. Bueno, eso también me... Oye, ¿y la sudadera que traía cuando robó el camión no la tendrá por ahí? No, la ventana de arriba. A ver, busca la sudadera. No, a ver. A ver, escérenlas tú, tú, Freddy. Búscate la sudadera. Es una gris. A ver. No, regresa la más. Regresa la más. Regresa la más. Ahí. Es como un lobo blanco. Es como un lobo blanco. Es como un lobo blanco. Como un lobo blanco. ¿Qué va a pasar si encontramos la sudadera aquí? Lobo. ¿Eh? Lo que sea. ¿Vas a aceptar que fuiste tú? Pues... Dinos qué hiciste con el trombón. No, no, no. Mira, este morro se partió la madre trabajando. Se va a trabajar. O sea... Maestro... ¿Qué hiciste con el trombón? Yo no... Yo no tengo que... Se lo juro que no. ¿Dónde? No lo tienes porque no lo encontramos. ¿Dónde está? Bueno, yo no... Dinos dónde está el lobo. No lo tengo yo ya. ¿Eh? Dinos dónde está. Bueno, nada más dinos dónde está. Queremos recuperarlo. Dinos dónde está. No lo tengo yo ya. Ya sé que no lo tienes tú. Aquí no está. ¿Dónde? Pero tú te lo robaste. No, yo... Yo no lo agarré. Tú te lo robaste. Dinos dónde está. Bueno, si hubiera... No, maestro. ¿Cuándo fue el robo? El domingo. En la tarde. El domingo. Hace casi ocho días. Me voy a vender. ¿Eh? Me voy a vender los días... Domingos a la Pedregal. ¿Dónde vendiste el trombón? No vendí. ¿Está en Navarro, Tzatzipa? No. Entonces, ¿dónde está? No, yo no... No, no tengo nada. Yo no vendí nada. No, sí. Tú te lo robaste. Te lo juro, Memo. Tú te lo robaste. Mira, queremos el trombón. La persona que está viendo esa transmisión, de una u otra manera me voy a enterar dónde acabó el trombón. Sí. Y más vale que no se escriba y se evite problemas con revolución social y luego regrese. Muy bien. Queremos ese trombón. Nada nos va a impedir llegar hasta donde esté ese trombón. Entonces, ¿dónde está el trombón? No, yo no tengo nada oficial. No soy oficial. Digo, señor Memo. Ok. Señor Memo. Para ti, eso soy. Ok. Señor Memo. ¿Dónde está el trombón? Dime. Yo no te agarré nada, viva. No agarraste nada. No, se lo juro que no agarré nada, viva. ¿Me lo juras cómo? Pues, como dice usted con el corazón en la mano. ¿Lo digo yo o lo dices tú? A ver. No, lo digo yo. A ver. A ver, Reno. Por favor, ayúdame. ¿Lo dice usted o lo digo yo? A ver. Ponme más adelante. Más adelante. ¿Lo dice usted o lo digo yo? A ver. Hace apenas unos días. Ahí está. Se hizo famoso por este robo. ¿Por qué le robaste? Yo lo robé. Ah, no. Ah, no. Otra vez. Sales en los videos. Sales en los videos. Es su propio. ¿Qué quieres poner ropa? Lo está defendiendo. Que te tengo miedo. Una ropa. Con mi corazón en la mano. Es la de... Yo no agarré. Yo no agarré. Es una sudadera blanca. Sí, ya lo vimos. Es una sudadera blanca con un lobo. No, eso. Cristo no agarré. Sí. Tienes una cara de que no... De que no haces daño. Que en verdad te creeríamos. Si no hubiera videos, tantos videos tuyos robando. Te creeríamos que no eres delincuente. Pero como hay tantos videos tuyos. Y aquí la víctima te está reconociendo. ¿Lo reconoces, sí o no? Sí, claro. Te está reconociendo. Tú eres el responsable. Te lo juro que no tengo yo nada. No tienes nada. Te lo juro que no. Porque ya se lo... Tu hermano, tu cuñado policía te ayudó a venderlo. No, él no estaba aquí. Ah, no estaba aquí. No. Como le digo, ahorita está trabajando en una escuela. Ah. Que está cubriendo la... Y su hermano, el que es policía. Él está en Huétamo. Ah, está por el cincuétamo. O sea, lo mandaron. ¿Tienes una foto del instrumento? Sí, sí. La foto del instrumento para que la gente nos ayude. ¿Qué tipo traes? ¿Es iPhone? Sí. Póndelo por AirDrop, ¿no? A la iPad, ¿no? No sé. Sí, es esa. Sí. Tráetela, a ver. A ver, no se pasa que no. Esa, eh. Sí. Sí, esa es. A ver. Sí, esa es. También ese día que agarró el trombo, agarró una maleta. Es esa, es esa. Es esa. Sí, es esa. A ver, póntela, papá. Póntela. Ahí está. Póntela, sí. Póntela. 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 Una mochila negra. Chava. Chava. Una mochila café. Una maleta café. Una mochilita. ¿Por qué no pasa, jefe? Para que vea usted todo. A ver si lo encuentra. Pásele, por favor. Pásele. 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 Al revés, papá, al revés. Ah, no, sí. Está bien. Tiene doble. Así es. A ver. A ver, quítate la capucha. Sí. Ahí está. A ver. A ver. A ver. A ver. Eres. Ponlo por un lado, carnal. Por favor. Arriba más. Más arriba. Eres o no eres el de ese video. Vamos a ver. Voy a acercarlo. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí se ve este. Ahí se ve. Eres o no eres. A ver, voltea a ver. Eres o no eres. ¿Seguirás pegando? No. 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 No eres tú. Y esa, ¿por qué está aquí? Esa sudadera. ¿También de tu hermano? No, no, no. Esa sí es mía. Esa sí es mía. Ah, sí. Y entonces. Y entonces. Alguien más muy parecido a ti. Con el mismo corte de cabello. Aquí se alcanza a ver cómo dice fit. O sea, no es oficial. Que no soy oficial. Bueno. Aquí se alcanza a ver a fit. A ver. A ver. A ver. A ver. No eres tú. Hay otra persona que tiene una sudadera igual a la tuya que está idéntico a ti. Con el mismo corte de cabello. Que se dedica a lo mismo que tú. Me juro que no. ¿Me lo juras cómo? ¿Cómo dices? ¿Cómo? Con el corazón en la mano. A ver. Ponte el corazón en la mano. No digo yo. Tú lo dices. Tú así lo dijiste. Así lo juraste. Entonces. Sí. Entonces no ha llegado la víctima de las botas. Que ya viene en camino. Son de mi hermano ya. Son de tu hermano. Ay, no me digas. Mira, la sudadera es la misma. No me digas. Exactamente. Saludos desde Aguascalientes, José Ángel. La misma, carna. Es la mismita. Ahí se alcanza a ver cómo dice fit. Y dice fit. Fit. ¿Cuál es? Fit y fit. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Esas son líneas, ¿no? ¿Cuál líneas? ¿Y eso qué es? Ah, llegaron ya los del Honda. ¿Eso qué es? No. Sí, sí. Son líneas. Llegaron los del Honda. A ver, ahorita, ahorita los atiende. Buenas. ¿Qué pasó? ¿Usted es familiar de este angelito? No, firma yo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no te puedo filmar? Buenas tardes. Todo aquí queda filmado. Queremos el tromó que se robó. Queremos el tromó que se robó. Bueno. Muéstrale tú el video y dinos si eso no es él. Mira, mira mi estimado. Yo lo olvide. Mira. Dinos si eso no es. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Me quitaron el dinero que acabamos de comprar ahorita. Mira, mira jefe. Mira. Déjame, le explico. A ver. ¿Quién puede hablar conmigo? No, no. Aquí, aquí explícanos. Aquí, aquí. Enfrente de todos. Enfrente de todos. Aquí. Ahí está. Aquí. Por eso, maestro. ¿Eh? Por eso. Yo soy serio. El policía. Y no, y no, y no te da, y no te da pena tener, andar con este tipo. Yo trago rayones. ¿Eh? Yo trago rayones. Yo trago rayones. Yo trago rayones. Háblale a quién. A un camarada. ¿A para qué? ¿Eh? Yo lo que quiero es hablar, pues, con alguien. Bueno, pues, nosotros lo que queremos es el trombón. Queremos el trombón. Lo único que queremos es el trombón. Así de fácil. Y este es. Ese es el trombón, mira. Ese es el trombón. Ese es el trombón. Quítale brillo, ¿no, carnal? Porque se ve... Yo lo único que quiero es el trombón. Más de así. ¿Eh? Quítalo un poquito más. ¿Eh? Gracias, el comprobante del seguro. Yo... Aquí está. Ahorita me lo quitaron ellos. Un gordito que anda por allá me quitó también el dinero. Te quitó el dinero. Así es. ¿Y de aquí qué? Por favor. ¿Esas botas de quién son? ¿No son de mi hermana? ¿Cuáles botas? A ver, echa la luz. ¿Cuáles botas? Es que yo poco puedo hablar con alguien. Que me escuche y ya luego... Por eso, pues, dinos. Dinos. ¿Eh? ¿Eh? Así de fácil. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Queremos el trombón. ¿Eh? Es la misma chamarra. Eres tú. Queremos el trombón. Yo no lo tengo ya. ¿Dónde lo tienes? Yo quiero el trombón. Yo no tengo nada ya. ¿Eh? Quiero el trombón. Quiero el trombón. Quiero el trombón. Quiero el trombón. Ahorita van a... Ya está diciendo que están hablando, ¿no? ¿Y eso qué? Pues yo lo estoy diciendo... Como que sea. No me dice que la policía ahí está. ¿Qué tiene? ¿El hecho de ser policía ya le exime responsabilidad? ¿Ok? Oye, porque es policía no te vamos a hacer nada. ¿Eh? Más responsabilidad tiene él como servidor público, como policía, no tolerar acciones como las tuyas. ¿Eh? Si saben lo que anda. Si se han hecho virales videos tuyos robando, ¿cómo es posible que lo toleren? Claro que sí. Claro que sí. ¿No? ¿No has visto los videos? En mi puro Facebook dos se han hecho virales. A ver el pantalón. El pantalón que traía cuando robó a Ever. Es ese. ¿Eh? ¿Eh? A ver. ¿Dónde está el de Ever? Ever. Ever. Pon el video de Ever. Pide el like a de René. ¿Eh? ¿Te vas a enterar? ¿Me voy a enterar de qué? ¿Tú crees que no? ¿Tú me lo pasas más fuera? ¿Tú crees que no? Pues sí. Pues sí. Cuando vienes mira. ¿Hoy? No. ¿No crees que se va a quedar aquí así? ¿Eh? Claro que no se va a quedar así. Porque este tipo de cosas son las que el secretario de seguridad pública ya no quiere y no va a tolerar. ¿Eh? Este es el pantalón que traía cuando robó a Ever. A ver. Pónselo por un lado. A ver. A ver. Apóyame. A ver. Tú agárralo ahí. Pónselo por un lado. Pónselo. Pónselo. Ahí. Pónselo ahí el carnal. Allá. Allá él. A ver. A ver más. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso no es el pantalón. Eso no es el pantalón. Eso no es el pantalón. ¿De quién es el pantalón? Ese es el mío. Entonces, ¿quién es el que sale en este video robando? ¿Quién es el que sale en este video robando? Que soy oficial. ¿Eh? Que no soy oficial. Entonces, ¿quién? ¿Por qué traes este pantalón que es el mismo? Este. La misma gorra. Este me lo regalaron hace como tres años. Casi no me lo pongo. Esto fue hace un año. Ajá. Fue el 9 de agosto. Fue este año, 9 de agosto del 2019. Ahí está la fecha, mira. ¿Eh? ¿Por qué lo niegas? ¿Por qué lo niegas? Hace tres años que me lo regalaron y como dos veces me lo he puesto una masa. Dos veces te lo has puesto. Porque la otra vez también me paró la policía y me dijo que ese pantalón que yo le digo... Pues una de las veces fue cuando robaste a nuestro compañero, a nuestro amigo Ever, sus cosas. ¿Eh? Es una persona que se parte de la madre trabajando en su lugar de que vende material didáctico para escuelas. Tú llegas que se hunde una escuela de Apatzingán y te roba sus cosas. ¿Eh? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Eh? ¿Eso qué? ¿Eh? ¿Queremos el trombón? Quiero el trombón. Quiero el trombón. Quiero el trombón. Quiero el trombón. ¿Eh? ¿Dónde está el trombón? Por eso. Ya sé que tú no lo tienes. Ya lo habría... Ya lo habría encontrado. ¿Dónde está el trombón? Yo quiero el trombón. ¿Eh? A ver, Reno. ¿Vas a darnos el trombón, sí o no? ¿Eh? No lo tienes tú oficial. Nosotros no, no, no... Hace apenas unos días, este solitario delincuente robó un trombón a el integrante de una banda de música de viento. Como siempre suele hacerlo, deambula por la ciudad para ver la ocasión de robar algo. Como bien dice el dicho, la ocasión hace al ladrón. Pero a este ladrón le sobran ocasiones. El descuido del chofer de este camión permitió que este delincuente se robara un importante instrumento para la banda. Al no cerrar el compartimiento y este delincuente... Ven para acá, Angelito. Sí. La persona no roba por necesidad. Es adicto a las drogas y eso lo lleva a estar robando todo el día. Ve el corte de cabello. En toda ocasión. Es el mismo. Lo que fuera por la mañana. En una de las más transitadas avenidas de la ciudad. Afuera de uno de los más importantes hoteles de la misma. Sabe que el nuevo sistema de justicia penal le permite total impunidad para hacer lo que hace sin correr el más mínimo riesgo. De por sí es difícil meterlos a la cárcel. Imagínate si se aprueba la ley de amnistía. ¿Cómo nos va a ir con todos los que saldrán de la cárcel? Ahora bien. A este angelito lo tenemos plenamente identificado. Ya es cliente de revolución social. Apenas el pasado 8 de agosto robó carteras en la avenida Ciervo de la Nación. Y a que no crees quiénes. Apenas en noviembre de 2018 se hizo famoso por este robo. Apenas en noviembre de 2018 se hizo cells en los videos. Bueno pues amigas y amigos, este angelito será puesto ante las autoridades Y vamos a ver si las personas que llegaron por aquí, que son servidores públicos, en efecto no tienen nada que ver Vamos a ver, vamos a investigar si se cumple con lo dicho, hay policías que no tienen gorras y estos aquí tienen varias Y esto tiene que acabar, cuántos robos más son necesarios para que nos demos cuenta de que ya ha sido suficiente Cualquier cantidad de boletas de empeño, una, dos, tres, un chingo, de empresas que fomentan el robo, el hurto Estas llaves, llaves de vehículos que pueden ser robados, que si las reconoces te pedimos, te comuniques urgentemente Cualquier cantidad de tarjetas bancarias, un chingo de tarjetas bancarias Identificaciones que tenemos un montón que vamos a publicar en sanción social Para que las compartas, a ver si son de alguna de tus familias y que las entreguemos Y todas estas bicicletas, todas estas bicicletas que, todas estas bicicletas que, al menos esta Ya fue reconocida por una dueña que ya se identificó, ya nos contactó A ver, dice, se metieron a robar en mi negocio en Artilleros del 47 Ahí vi algunas cosas que parecen de mi negocio, ¿dónde están? A ver, aquí hay otro que dice, una guitarra y la terminal de pago con tarjeta y un celular Muy bien, pues que se dejen venir las personas, que se dejen venir, eh Y ve nada más todo lo que hay Esto es, esto es inaudito, pero se da montones de cosas Ese que está ahí calentador es nuevo, eh Todo eso que está ahí, ve nada más, eh Ve nada más Esto es inaudito Son lámparas, son cuters, son cascos de soldar Ve, cascos de bicicletas, ve Bolsas, mira, de campaña de mi amigo Carlos Quintana, le mando un saludo Díganle que acá acabó una de sus bolsas de campaña, ¿verdad? Y máquinas de escribir Y si hurgamos en esto, pues no sabemos que hay que vayamos a encontrar No sabemos que hay que vayamos a encontrar Pero seguramente muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas que tal vez ya no sirvan porque lo que sirve Esos individuos luego, luego lo venden Yo les agradezco mucho Gracias a todos los que hacen esto posible Y vamos a ver Ojalá Y la participación De este tipo, porque este tipo fue el que charoleó con sus hermanos Primero decía que eran sus hermanos policías Luego terminó que eran sus cuñados Ojalá Y no tenga nada que ver en esto Y nos ayudan a recuperar el trombón Porque lo que queremos es el trombón de la banda tierra ¿Cómo se llama la banda? La misma tierra La misma tierra Ojo, ojo A nosotros nos interesa El trombón de la banda La misma tierra Es lo que queremos Y aparte de regresar Lo robado a los demás ¿Algo que quieran decir muchachos? Nada más que aparezca el trombón Que quieren el trombón Ya hicieron un hashtag Queremos el trombón Y más que nada Agradecer a ustedes Y a toda la gente que nos ha apoyado Con publicar Y etiquetar Compartir A toda la gente de Morelia Muchas gracias Muchas gracias Que no se vayan con un mal sabor de boca Que no se vayan con un mal sabor de boca A mi tocayo Que vean que aquí en Morelia Los buenos somos más Somos más los que luchamos Porque esto cambie Agradecemos a las autoridades Ojalá y la autoridad Haga lo que sea necesario Y queremos ese trombón Vamos a luchar Por recuperar ese trombón Yo les agradezco ¿Sí? ¿Ya hicieron un hashtag? Aquí lo vi el hashtag A ver Alguien puso un hashtag Y varios los compartieron Hashtag El trombón A ver A ver A ver Por aquí vi el hashtag Porque son muchos comentarios Hashtag Queremos el trombón Hashtag Queremos el trombón ¿Verdad? Muchas gracias De la banda Tierra Santa Sí La otra tierra Misma tierra Ah la misma tierra Perdón Banda la misma tierra Que va a estar hoy ¿Dónde? En Cieneguita ¿No sabes qué municipio es? Vista Hermosa Vista Hermosa Yurecuaro ¿Por ahí? Tanuato 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 Muy bien Muchas gracias amigas y amigos Los buenos somos más Y que estos amigos Es banda ¿De dónde son? De Mazatlán De Mazatlán Sinaloa De Sinaloa No se vayan Con un mal sabor De boca De los morelianos Que no se vayan Con un mal sabor De boca Como tampoco Se fue La Escaramuza De Tonalá Que recuperó Sus cosas Gracias a la revolución social Muchas gracias Los buenos somos más Cada día más